Lo más trending es Madonna, y es que la cantante de 60 años continúa siendo la reina del pop gracias a su capacidad para reinventarse. La artista descubrió esta capacidad recientemente en Lisboa, a donde llegó para ayudar a uno de sus hijos adoptivos a lograr cumplir el sueño de ser futbolista profesional. En esa ciudad conoció músicos de todo el mundo, por eso en su más reciente álbum Madame X, la reina del pop canta en tres idiomas, inglés, español y portugués. Mezcla géneros como el fado, el rap y el reggaetón, y colabora con artistas como Maluma, Anita, Cuavo o Swiley. Aunque el comienzo generó muy pocas expectativas, las primeras reseñas indican un resultado general muy positivo en este trabajo. Incluso algunos se atreven a decir que podría convertirse en uno de sus mejores discos, pues los críticos musicales no lo bajan de las cuatro estrellas y lo califican de arriesgado. Aseguran que empuja aún más los límites de su música y que es una evolución respecto a su carrera.